Deje de ríes Oh mamá Tráeme la chancla No Tráeme la por favor No te voy a hacer nada Oh no 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 te voy a hacer nada Oh mamá Tráeme la chancla Oh lespa Confía en mi No voy a hacer nada No te voy a hacer nada Oh lespa No te voy a hacer nada Deje deje deje